Me siento tan confuso Y al respecto No hay nada que consuele mi tristeza Y no me sentís de lo que siento No conoces amor Es lo que pasa Ya no te buscaré Ya no te rogaré como antes Si tú no me quisiste no mereces Que todavía en silencio yo te amé Ya no preguntaré Si no te han visto en un salón de baile Bailando con aquel que dice amarte Aquel que tú le crees sus falsedades Porque amarte como yo No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ya no te buscaré Ya no te rogaré como antes Si tú no me entendiste no mereces Que todavía en silencio no te amé Ya no preguntaré Si no te han visto en un salón de baile Bailando con aquel que quise amarte Aquel que tú le crees mis falsedades Porque amarte como yo No hay nadie Ya no te buscaré Ya no te rogaré como antes Si tú no me hiciste no mereces Que todavía en silencio no te amé Ya no preguntaré Si no te han visto en un salón de baile Bailando con aquel que quise amarte Aquel que tú le crees sus falsedades Porque amarte como yo No hay nadie No hay nadie No hay nadie